Buenos días jóvenes, buenos días colegas. Les agradecemos su presencia para esta conferencia a nombre de la Universidad San Martín de Porras filial Arequipa. Les agradecemos a todos su presencia y muy en especial al doctor Benjamín Van de Vries para presentarnos su ponencia el día de hoy de mucho interés para toda nuestra población estudiantil y colegas. El profesional que nos acompaña es doctor en geología y vulcanología. Trabaja actualmente en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Laboratorio de Magmas y Volcanes y el Observatorio de Física en Clermont, en la Universidad de Clermont. Es importante destacar que la formación del ingeniero Benjamín ha sido dada en la Universidad Bedford College en el Reino Unido y en la Universidad Open Milton Keynes y también en el Reino Unido. Actualmente se desarrolla como vicepresidente del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Blas Pascal. Es jefe del Grupo de Investigación de Vulcanología en el Laboratorio de Magmas y Volcanes de dicha universidad. Es asesor de la Universidad UVP para la Internacionalización de la Educación. Coordinador de Geopatrimonio para la Resiliencia, Proyecto 692 del Programa de Geociencias de la UNESCO. Secretario General de la Comisión Internacional de Geopatrimonio de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Este es brevemente, este es un breve resumen de su trayectoria. Agradecemos su presencia y le damos el pase para que inicie con su presentación. Ok. Buenos días a todo el mundo. Gracias a Kelly para la invitación. Estoy muy satisfecho y honorado para visitar la universidad en teleconferencia y espero que la próxima vez cuando estoy en Arequipa podría pasar a visitar a ustedes en vivo. Conozco muy bien Arequipa, pero nunca he pasado a su universidad. Entonces, algo que se queda pendiente. Bueno, con nuestro proyecto de UNESCO, el Geopatrimonio para la Resiliencia contra Desastres Naturales, pensemos que hace un año de comenzar con teleconferencias y movilidad virtual. Por una manera porque cuando estamos en un grupo que está disperso en todo el mundo, es fácil y más fácil encontrar en esta moda. Y para no viajar sin parar, a todas partes, decidimos también que hacer videoconferencias. Y con el problema de la COVID, ya tuvimos la necesidad de encontrar por distancia. Y es algo que ahora estamos más o menos acostumbrados. Y lo que sabemos es que es mucho más fácil encontrarnos cara a cara en una sala. Y es bastante, digamos, que se cansa rápidamente hablar por teleconferencia. Y cuando estamos hablando, se tiene la percepción de vez en cuando que estamos hablando al espacio y que nadie está escuchando. Entonces, con la experiencia, lo que queremos hacer es utilizar el chat que tenemos todo el mundo abajo. Y si encendemos el chat, podemos enviar mensajes así. Y sin la interferencia del sonido, podemos al menos ver que estamos vivos y escuchando. Bueno, se ve que están vivos y están muy bien. Y la otra cosa es que si hay una pregunta, se puede levantar la mano, pero no voy a verles. Pero se podría levantar la mano poniendo una pregunta en el chat. Entonces, esto es una regla de esta charla. La otra es que yo me canso rápidamente en hablar así. Entonces, sería bien que tomamos algunas pausas para permitirnos descansar un poco, quizás cambiar, intercambiar y no perder la concentración. Que se va muy rápidamente con este modo. Ok, entonces, vamos a empezar la charla. Voy a compartir mi pantalla en un momento. Pero al principio quiero compartir este. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, yo he podido comenzar con un pisco. Tengo botella de pisco en mi bodega, pero después de la charla voy a tomar y compartir con ustedes esta cerveza, que es una cerveza inglesa bastante buena. Ok. Hay que tener esta cerveza en su mente cuando hablamos en la charla. Entonces, una cosa importante, ¿se ve la pantalla? Sí, muy bien. Entonces, voy a comenzar. Y ahora no tengo el chat. Entonces, yo no sé si están vivos o preguntando cuestiones. Eso vamos a ver. No te preocupes. Nosotros vamos a estar pendientes del chat y te avisamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Estoy a solito con mi pantalla y la charla. Entonces, esto es una charla que empecé a preparar hace quizás seis o siete meses. Un poco más. Cuando estuve en Arequipa en octubre del año pasado. Y hice una primera versión de esto en la UNSA. Entonces, ¿qué le disculpa? Hay algunas partes que has visto, pero hay unas partes nuevas también. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Geopatrimonio para la resiliencia contra los riesgos naturales. Y voy a hablar hoy de qué es el patrimonio y cuáles son los riesgos naturales. Y cuál es la conexión. Y vamos a empezar con una introducción que espero no toma más que quizás 15, 20 minutos. Después podemos salir. Tener tiempo para algunas preguntas, quizás. Y luego regresar. Y tengo algunas fotos de nuestros proyectos en Arequipa para la segunda parte. Pero esta es una parte más, digamos, internacional y general hasta mundial. Ok. La vista es la vista de nuestro altiplano en Francia. Y se ve una cadena de volcanes en la pantalla. Y a la derecha se ven algunas nubes y algunas montañas en la distancia. Y esto, las nubes y la bruma, es un rift, una depresión tectónica, como tiene en Arequipa. Solamente que las escalas están más pequeñas. Y ustedes tienen casi 4.000 metros de cambio de nivel. Y aquí tenemos solamente 1.000, 1.500, máximo. Pero es una zona de geopatrimonio de UNESCO. Y tenemos riesgos, como de erupciones orgánicas, hay una falla aquí, entonces temblores. Cuando llueve hay inundaciones. Tenemos exactamente los mismos riesgos que en Arequipa. Y lo que es importante es que podemos utilizar el geopatrimonio para protegernos contra estos riesgos en desarrollando la resiliencia. Resiliencia, resiliencia. Ok. Bueno, la tierra, abajo, está descrito, es lo que sostiene la vida. Es decir, el agua que sale de la tierra, que se utiliza para hacer la cerveza, es todo natural y todas nuestras actividades de beber, de vivir, de producir, de hacer cultura, de ser arquitectos, necesita la tierra. Y más luego vamos a hablar de la ruta de CIAR, que es una parte central de nuestro proyecto de UNESCO. Ya conocemos este mirador que me gusta mucho y conocen muy bien su ciudad, espero. Ok. Si hay algunas frases en inglés o francés, disculpa, pero se sale de vez en cuando en las charlas cuando no... Benjamín, disculpa que te interesa, Benjamín. Seguimos viendo tu pantalla del lago con las montañas. Sí. Ya pusiste tu PPT. Ah, ¿se ven las cosas cambiando? No. Deja de compartir la pantalla y vuelve a compartirla. Ah, sí, voy a parar y empezar de nuevo. Sí, vuelve a compartir por favor. Ok, ok, ok. ¿Se ven ahora? Sí, ok. Perfecto. ¿Y ahora? Sí, ahora sí se ve bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces el take home message es que el geopatrimonio es una moda para levantar la importancia de un lugar y de llegar al final a lo que se llama la resiliencia. Y el camino es bastante largo para llegar. Vamos a ver. Entonces, se trata de la tierra, de la geología. Ya hemos dicho esto. Y la tierra se basa sobre el patrimonio geológico y el geopatrimonio tiene una parte de riesgos, una parte de desarrollo que nos llegan a llegar a la resiliencia. Y el geopatrimonio no solamente es una descripción geológica, pero es una moda para organizar un lugar, un territorio desde su base. Y eso lo hacemos con un proceso científico, con las ciencias, que sea independiente, normalmente internacional, hecho por expertos. Pero se va a ver expertos, no solamente los expertos geológicos, pero son casi toda la población que son expertos en una parte del geopatrimonio. Y estos son, se hace un diálogo y lo que llegamos a hacer es un empoderamiento de los expertos, que sean nosotros, los geólogos, los arquitectos, los técnicos, los del campo, los canteros. Y lo hacemos todo ese proceso junto. Unos ejemplos. Vamos atrás en el tiempo, en 1995. Estuve en Nicaragua, trabajando con el Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales. Y un día empezó una erupción volcánica del volcán Cerro Negro. Yo estuve al otro lado del país, en tren de hacer un otro trabajo. Y nosotros, los vulcanólogos, en esta erupción llegamos tarde, dos o tres días después de la empieza de la erupción, que era bastante espectacular. Y cuando finalmente lleguemos, lo que vimos que todo estaba organizado. Los campesinos, los que trabajan en el campo, en los pueblitos cercanos, han hecho lo necesario para evacuarse o evacuar su ganado, tapar los pozos. Y la defensa civil estaba en la zona y no había ningún problema. Se hizo mucho más fácil nuestro trabajo. Y la cosa es que la gente que vive aquí en esta zona, conoce muy bien su territorio, conoce lo que pasa con los vulcanes, con las inundaciones, con los temblores. Y con esa experiencia, tienen una resiliencia para adaptarse muy rápidamente a lo que pasa. Es la resiliencia. Con esta experiencia con el Cerro Negro, unos años más tarde, regresé para hacer un trabajo, no minero, pero geotérmico. Y lo que hemos aprendido es que para trabajar en una zona hay que hacerlo con la comunidad, integrarlos desde el principio en el proyecto y involucrar el pueblo entero en el narrativo del proyecto, que están viviendo una historia. Y aquí tenemos una foto de los técnicos internacionales. Hay unos cuantos gringos aquí, norteamericanos. Hay también algunos irlandeses aquí, australianos. Pero la mayoría son nicaragüenses y la mayoría con estas capas verdes, son campesinos de la zona que están muy integrados en el trabajo. Ok. Entonces, vamos más adelante, más reciente. Estamos en 2018, en las Filipinas. Hay una erupción del volcán Mayón. Y aquí tengo un extracto de un periódico, versión Internet. Y en las Filipinas se utilizan el Tagalog, su lenguaje local, pero también el inglés. Y lo que vemos aquí es que la población era informada a tomar medidas de precaución contra las posibles consecuencias de caídas de ceniza, de lluvias, de lluvias y la hares. La hares es un término de indonesia para ustedes, para un huayco. Lo que es interesante en las Filipinas es que la defensa civil no llega, el ejército no llega para mostrar o para forzar a la gente a actuar, que es la gente que está pedido a tomar sus propias decisiones. Están educados, están empoderados para tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, en este caso, frente de una incertidumbre, pero con conocimiento de su propio territorio y los efectos de una amenaza, se puede tener resiliencia. Y los filipinos son realmente los magos de la resiliencia. Y no veo completamente mi pantalla porque hay una pequeña parte de zoom que llega, pero veo, disculpa, estoy buscando leer lo que está por encima, pero el sentido es que cuando hay un pueblo, se conoce muy bien su territorio, su ambiente, se puede reaccionar al cambio sin pérdidas. En el Cerro Negro, por ejemplo, hasta algunos años, se han desarrollado una actividad turística sobre el volcán. En reflexión de lo que ha pasado con las erupciones pasadas, no solamente son resiliencias, pero estuvieron ganando bien de su volcán. No hay que olvidar que de vez en cuando los sistemas socioecológicos intervienen. Y esto es una foto de una huelga en Managua en 1990, pero no solamente problemas sociales, pero enfermedades, pandemias, puede cambiar nuestra resiliencia en nuestra sociedad. Entonces, el reopatrimonio es algo que puede ayudarnos a generar resiliencia. Uno se ayuda a conocer y a utilizar su paisaje, que le da resiliencia, que evite los riesgos naturales. Y no hay que olvidar que a la base de todo, como hemos dicho, que es la tierra que sostiene toda nuestra vida. Bueno, ¿qué es el reopatrimonio? Es un manejo de un territorio para tener resiliencia y se comienza con la descripción de elementos geológicos. Puede ser geositios, son los sitios geológicos. Por ejemplo, el catedral de Arrequipa, para mí es un geositio porque está hecho de sillar y se ve una historia geológica en este catedral. Tanto como efectos de sismos y otras cosas. Se hacen mapas y inventarios para conocer su reopatrimonio. Y aquí es un ejemplo, un mapa de Clemo Ferrand, donde estoy con la zona del bien, del patrimonio mundial, de nuestros volcanes y de nuestra falla. Pero eso es una parte fundamental, es decir, básico de la ciencia. Pero hay que tener una valoración de los elementos. No sirve que tener un elemento geológico, sino tiene buen valor para la sociedad en alguna manera. Entonces hay que dar valor, calificar esto y protegerlo. Y protegerlo. Y después hay que utilizar este geopatrimonio. Se pueden hacer paisajes, se pueden hacer elementos de la tierra. Y estos son los servicios del geosistema. Tal vez es extracción de minería, de piedras. Puede ser la agricultura, que está basado sobre los suelos que vienen de la roca. Puede ser el turismo, para visitar zonas que están bellas, interesantes. Puede ser contra los riesgos naturales. Puede ser para la comunicación de todos esos tipos de elementos, de la educación. Y también para hacer más ciencia. Y también estos llegan a los servicios de ecosistemas, que llegan al desarrollo sostenible, que es más o menos el manejo razonable de nuestros recursos. Y se puede hacer el geopatrimonio en zona urbana, en el campo, o en zonas completamente salvajes. Y se funciona con áreas protegidas, incluyendo los geoparques de UNESCO, como tienen cerca de Arrequipa, de Valle de los Volcanes y Andagua, y el patrimonio mundial, por ejemplo. La historia del geopatrimonio, bueno, se puede empezar en las partes mundiales con la creencia de UNESCO, de las Naciones Unidas y UNESCO en 1945. Hay el Instituto Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 1948. Patrimonio mundial en 1975. Pero solamente en los años 90, que el geopatrimonio de verdad comienza a estar realmente formalizado con la convención de Vigne, un pueblo en Francia, creación de la primera asociación para la conservación de geopatrimonio en 1993, creación en 1998 de geoparques mundiales. Solamente en 2004, el primer libro de la geodiversidad o geopatrimonio salió, primer revista científica en 2009. En 2015, los geoparques mundiales han devenido un elemento oficial de UNESCO y en 2017, primer en Perú, uno de los primeros en América Latina. Bueno, todo eso nos llega a los objetivos del desarrollo sostenible, que nos ayudan a entender lo que es en el geopatrimonio. Estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Hay algunos que están muy de la actualidad, con salud y bienestar, pero se ve que hay tantos, la educación, la igualdad de género, el agua limpia, crecimiento económico, que están bastante amenazado para el crisis que tenemos actualmente. Y el concepto de resiliencia es central a estos objetivos. Hay también algo parecido, es el framework de Sendai, creído en 2015, y la meta de este framework, de este cadre, es comprender el riesgo de los desastres, es fortalecer la gobernanza del riesgo para gestionar el riesgo, invertir la reducción del riesgo para la resiliencia, y es el geopatrimonio que es central de eso, y aumentar la preparación en casos de desastres futuros, y estar listo para reconstruir mejor. Y están expertos con sus monumentos en Arequipa a esta reconstrucción mejor. Ok, un ejemplo de eso, vamos a ir al Japón, el geoparque de Uso Toya, que es una zona volcánica, y eso es una extracción de una pantalla, de una presentación de Shinji Takarala, sobre la geoconservación, y cómo aprender el ciclo de la Tierra. Y cada vez en cuando, cada diez años más o menos, hay una erupción del volcán Uso que hace una destrucción. Hay los efectos de la erupción, hay deformación de la corteza, y después de la erupción, hay una resiliencia de la vegetación que se recompone, hay una resiliencia de la vida, que le da una bendición de los volcanes, porque se hagan una reactivación de la naturaleza. Se reconstruye de moda para reducir a los desastres hasta que hay una nueva erupción, y cada vez se pasa en este ciclo. Y cada vez que hay un desastre, se compone mejor con experiencia para más sobrevivir la próxima o el próximo evento. Hay que tener una historia que sea comprensible. Se puede hacerlo con dibujos para comprender de una moda u otra a la hermana u otra. Se puede hacer con dibujos más técnicos. Y hay que tener un narrativo que entra en la imaginación de todo el mundo. Lo que hacemos tiene que servir a algo y que ser visto a que se sirve. Y lo que es importante para nosotros los científicos es que la ciencia no es suficiente. Hay que involucrar a toda la sociedad en este proceso. Algunos ejemplos. Pasamos de nuevo en Francia y con la producción de un sentido de lugar en nuestro territorio. Y aquí, hace dos años, tenemos dos eventos muy importantes. La zona de nuestros volcanes y Falla estaba clasificado al patrimonio mundial de UNESCO. Y esto es el periódico como ustedes tienen los Andes o el pueblo. Y al mismo tiempo, el equipo de fútbol de Francia ha ganado la Copa Mundial. Y lo que hicimos es un gráfico del reportaje en el periódico en centímetros cuadrados del reportaje durante los meses de junio, julio y agosto para ver la presencia del proyecto UNESCO, nuestro territorio, los volcanes y la falla, en el periódico y el Copa del Mundo. Y se ve que el fútbol tiene una presencia muy alta, pero muy corta en los periódicos. Los deportes vienen y salen muy rápidamente, se olviden muy rápidamente. Pero se ve la presencia en las medias de comunicación aquí de UNESCO y tiene una presencia, una resiliencia mucho más largo en el mente de las medias. Y eso es muy importante porque es decir que en el mente del pueblo que los elementos geológicos importantes, los volcanes, las fallas, están casi siempre en sus mentes. están siempre en consideración. Y eso es importante. Hay algunos problemas que estamos enfrentando en el eje de patrimonio. Uno es la protección del eje de patrimonio. Se necesita inventarlo, un inventario con mapas, necesita una excepción legal y ser conocido y respetado. Si no, hay consecuencias. Se ve en esta foto que tenemos un afloramiento de una colada de lava que era muy bonita, muy especial, pero se cubrieron en concreto y una red de acero para proteger en su pensamiento el camino que pasaba por debajo. Entonces, una destrucción del geopatrimonio. Es muy importante el manejo. Hay que tener un consejo abierto y informado para tomar decisiones. Siempre un diálogo entre los geólogos, los actores del campo y los técnicos y el gobierno. y hay que monitorear y vigilar el geopatrimonio. Exactamente igual con monumentos históricos. Y hay que tener un diálogo y este diálogo se da un apoderamiento a todo el mundo si trabajamos juntos en este asunto. Ok, por esta primera parte tenemos unas conclusiones. Resiliencia es legal a geopatrimonio. Geopatrimonio nos pueden ayudar con el desarrollo sostenible. Se puede empezar el geopatrimonio con trabajos científicos y los científicos son muy importantes si están independientes. Se puede llevar su conocimiento y una cierta verdad que está basada en la ciencia el mismo. Pero estos científicos tienen que entrar en un diálogo con todos los restos actores en la sociedad para empoderar a ellos mismos científicos y a los demás en la capacidad de utilizar y proteger su geopatrimonio. Hay que desarrollar un sentido de lugar y con eso hay beneficios mutibles. Y hay un ejemplo aquí en esta foto estamos con nuestros compañeros de Ingemet trabajando a Yura viejo. Se ve detrás del tractor un corte magnífico de capas de roca volcánica que está muy bella no solamente para los geólogos pero las formas las ondas que se ve son estéticamente muy interesante. eso le da una zona también plano aquí para un campo de fútbol y una zona cultural. El tractor viene del campo y en las rocas tenemos el agua que nos da vida para los cultivos y las rocas vienen también a los suelos para los cultivos en efecto todo viene del campo y creo que tenemos un ejemplo aquí de geopatrimonio esto es una casa en el pueblito más arriba de Yura Viejo es una casa hecha completamente de escorrea volcánica es una de mis mejores casas lo encuentro muy bonito y un buen uso de los recursos locales porque esta escorrea está en efecto en el suelo aquí muy fácil a utilizar y se sabe que este roque tiene muy buenas propiedades de isolación de resistencia contra los sismos y entonces es una casa bien geológica geopatrimonial y voy a salir desde aquí de la pantalla solamente para ver si están vivos y para ver si hay preguntas o comentarios entonces dígame están por ahí kelly y por supuesto muy interesante jóvenes tiene algún mensaje alguna duda algún comentario roberto está está vivo está muy bien y Jennifer está bien bueno vamos a si no hay preguntas por el momento voy a pasar algunas fotos que están sobre el proyecto que tenemos en Arequipa es una parte más digamos informal de la charla y si quiero una descripción más detallada de la parte Arequipa hay una charla grabada de Nélida Manrique que estaba hecho en una conferencia de ALVO asociación de vulcanólogos de América Latina en marzo por teleconferencia y se puede después compartir el link a esta charla tenemos también un link a una otra descripción de este proyecto pero esta vez en inglés por nuestro estudiante Nina que ha trabajado con Inhamet durante los últimos meses en una conferencia en Oxford en Inglaterra la conferencia de patrimonio virtual de Oxford que hicimos el mes pasado hay dos charitas que podemos compartir bueno voy a compartir mi pantalla de nuevo con el pdf entonces espero que se ve la pantalla de nuestra casita de escoria de nuevo si se ve está bien muy bien ok ok aquí son tres ejemplos de nuestro proyecto de UNESCO Geopatrimonio para la resiliencia y con algunas fallas de escritura de fotografía disculpa entonces tenemos materia prima y no prima arquitectura y resiliencia y aquí veamos tres ejemplos tenemos a la izquierda la catedral negra de Clamont Ferrand que es el inverso de la catedral blanca de Arequipa pero los que tienen igual es que están utilizando las rocas locales que provienen de canteras locales y con un conocimiento de cómo trabajar las rocas que se desarrolló localmente también la catedral de Clamont Ferron fue comenzado en el siglo XI y tomó casi mil años para construir y ir al catedral de Arequipa tuvo problemas con seísmos se derrumbó uno de los torres en el siglo XVI por un temblor y tuvo daños también en la revolución francesa por seísmos políticos en el parte central se ve una colada de lava y estamos en el UNAM Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México y es una lava que tiene más o menos la misma edad de la Catedral de Clamont Ferron pero que fue eruptado antes de la conquista y se terminó con una primera versión de la Ciudad de México y hay un pirimido completamente circulado para esta colada de lava la lava de este sitio está utilizado no solamente para el arte como se ve aquí pero también para la construcción de los edificios por ejemplo de la UNAM que es también patrimonio mundial de UNESCO a la derecha hay un perrito arequipeño que se ve muy bien su rocasiar que está utilizado para construir la mayoría parte de la ciudad antigua de Arequipa y está utilizando todavía en la construcción y este edificio es construido sobre rocas más negras más oscuras que se ve algunos pedazos aquí son productos de huaycos de lo que decimos lares y también en el pasamiento se ve rocas que están creo aquí un lava que se llama un basalto que proviene de una cantera cerca de Arequipa también entonces un uso integral con los depósitos de huaycos para las fundaciones de los edificios y distintos elementos geológicos para la construcción aquí estamos en las canteras de amnias huaycos con los canteros y tenemos un ejercicio aquí para entender la punta de vista de los actores distintos tenemos los canteros que están aquí pero había arquitectas por ejemplo había una persona del municipio de Colorado de la alcaldía un abogado un gerente de las canteras volcanólogos geólogos varias personas distintas y lo que estamos haciendo es dibujando nuestra impresión del origen del Siyar esto es el Siyar y la ruta de Siyar que es un elemento de geopatrimonio clave para Arequipa no solamente para ligar los elementos históricos como la catedral y todos los otros edificios en Arequipa pero también es un elemento natural con la quebrada culebría que es una quebrada muy bella y hay otros elementos culturales es un elemento económico con la extracción del Siyar hay elementos más feos como hay problemas de Huaycos en estos hay problemas de polución de la urbanización por arriba hay problemas también pienso que muy cerca de aquí está el nuevo cementerio que están abriendo para las víctimas de la pandemia entonces hay muchos elementos muy integrados de la vida de Arequipa de sus alrededores no es solamente una ruta turística bueno pero hay visitas turísticas aquí es un guía con sus pedazos de rocas siar en tren de explicar de su manera el origen de esta roca y aquí estamos en el sitio de Agnes Huaycos con el desarrollo de una exposición de cómo se trabaja el siar y también la arquitectura y al mismo tiempo tenemos riesgos como de la urbanización y de la contaminación tenemos riesgos porque en las paredes que tenemos depósitos de la Ares y están abriendo aquí un cauce para hacer pasar a los los Huaycos aquí están los turistas en el mirador por encima del río Chile gozando la vista después de esta visita se van a Agnes Huaycos detrás se ve un pared hecho de rocas distintas pero muy bonitas para ver las rocas distintas de Arequipa y en las canteras también se puede aprender no solamente de la extracción pero también de los riesgos eso es una quebrada antigua rellenada para unos Huaycos entonces se ve la erosión y la deposición que es un círculo continuo y se puede esperar que este canterra va a estar rellenado por Huaycos en el futuro y en efecto haría hace algunos meses se se puede mirar a los trabajadores y hay visitantes locales internacionales y nacionales aquí el señor guía explicando la historia de las canteras y un burro muy bonito que demuestra que se pueden hacer muchas cosas distintas y diferentes con esta roca pero hay que trabajar con todo el mundo entonces hay que trabajar con las arquitectas y ojalá que tuvimos el contacto con Kelly se ve el dibujo de Kelly de su volcán es Kelly el volcanólogo aquí hemos hecho reuniones en Inhamet aquí tenemos Nelly Ram Enrique Rigoberto el director del observatorio aquí el director de las canteras de Añas Huayco un compañero de la UNSA geólogo y Karen una practicante todos trabajando juntos en este momento sobre los documentos legales de las canteras y entonces lo que es importante con este proyecto es desarrollar la ruta del Ciar desde el punto de vista del geopatrimonio integrar el geopatrimonio el conocimiento de la geología con el conocimiento de los canteros de los arquitectas de todos los actores diferentes integrar también el conocimiento de los riesgos naturales por ejemplo de los huaycos pero estas zonas están en peligro de seísmos debido a las paredes también y hacer un proyecto conjunto para el desarrollar no solamente de del turismo pero también de la extracción para buscar medias de mejorar la extracción mejorar la venta mejorar el uso mejorar las condiciones en las canteras para los obreros para los riesgos naturales que se saben qué hacer cuando hay un evento de un hueco por ejemplo por ejemplo no dejar su equipo y sus bloques en la parte baja de la cantera donde se puede estar sepulcrado por huecos es un proyecto bastante integral y la idea es que hacemos esto en Arequipa pero vamos a hacer la misma cosa con el volcán por ejemplo Cotopaxi en Ecuador estamos trabajando en Colombia con el Nevado de Ruiz en Chile con la zona del Maipo cerca de Santiago en Nicaragua con el volcán Concepción en la isla de Ometepe hay la ciudad antigua de León Viejo cerca del volcán Nomotombo tenemos proyectos en las Filipinas con las basílicas antiguas del imperio español y también en Etiopía con el antiguo imperio abeciniano en zonas muy salvajes también donde casi no hay nadie entonces es un proyecto mundial no solamente en Arequipa pero como tenemos colegas del servicio geológico de Ingemet que están muy hábiles y trabajan todavía ya en el geopatrimonio y tenemos buenas condiciones para trabajar en Arequipa este proyecto nació más avanzado ahí en Arequipa entonces llegamos al final de mi charlita es el final de una etapa pero la comienza porque a pesar del confinamiento y los problemas con la pandemia estamos hablando entre nosotros de este proyecto y esperamos que cuando salgamos de la pandemia podemos recomenzar de nuevo con el turismo local nacional y después internacional y reforzamos las partes más como la arquitectura la conexión con los monumentos históricos con la biodiversidad y para aumentar el bienestar de los trabajadores en las canteras y de todo el mundo bueno gracias voy a salir de mi partición de la pantalla y quizás podemos ver si hay preguntas o comentarios jóvenes jóvenes los que tengan alguna pregunta algún comentario que hacer alguna duda un día chat por favor o bueno Roberto mercado ha levantado su mano si Roberto es un colega Roberto por favor señor Roberto hola qué tal buenos días profesor por favor una consulta qué nos puede decir del origen del ciliar de dónde se ha originado y por qué es tan importante o por qué tenemos que preservarlo cuáles son las razones más fuertes o qué bueno del origen no hable de eso quizás debería ha hecho yo yo tengo una dos versiones interesantes voy a dar mi versión y después voy a compartir una pequeña video de una de los señores de la cantera y en efecto el el origen del ciliar es que es una roca volcánica producto un depósito de una erupción inmensa que se pasó hace mucho tiempo más que un millón de años y de vez en cuando en los Andes hay ese tipo de erupción grande que para nosotros los volcanólogos se llaman una ignimbrita que es solamente una palabra griega para roca producto del fuego y lo que pasó en esta erupción era una gran cantidad de lava de magma que estaba echando echado en el aire y se cayó pero no cayó en caídas pero en avalanchas en flujos que llegaron a cubrir toda la zona de Arequipa de un epesor de hasta más que 100 metros de epesor y la cosa del siar es que los gases en esta roca salieron después de su deposición y los gases con el agua que estaba abajo convirtieron esta roca volcánica que era un pomes una roca llena de burbujas a algo más cimentado para una alteración y eso ha creado el siar entonces esto es el origen del siar bueno el uso solo hay que salir y mirar en Arequipa que está utilizado para la construcción en todas partes y lo que es importante hoy día es que el siar es un producto de construcción que utiliza muy poca energía a producir un bloque entonces no no es dañoso para el clima no genera un impacto de carbón de óxido de carbón también es muy sano es un producto natural entonces en cambio del concreto por ejemplo que produce mucho CO2 y hay muchos químicos es bastante sucio el siar es un producto mejor es decir en cierto modo para la construcción en efecto lo que Kelly nos han enseñado es que hay que conocer el uso del siar es más menos fácil a trabajar quizás que concreto pero hay maneras de utilizar el siar que están muy sabios y por ejemplo se sabe que el siar es muy bueno para la isolación se puede tener sus casas muy bien isoladas con el siar y también es un producto popular para los más pobres comienzan sus casas con el siar bueno espero que esto ya contestado su pregunta si gracias alguna pregunta jóvenes hay que hay una pregunta en el facebook la voy a leer tal cual dice William Zapata Zapana perdón dice cómo debe ser la conservación de estos espacios en donde se encuentran la ruta del siar conservación conservación bueno cada lugar es diferente por ejemplo hay un lugar natural decimos la la quebrada culebrilla que es casi 100% natural solamente que hay algunos dibujos antiguos los paredes que hay que conservar pero es más una zona para viajar en un estado casi viejo porque es muy muy natural las canteras de Añazhuayco en cambio son producto una zona que está en cambio continuo por la actividad humana una cantera es una extracción humana pero el patrimonio el conocimiento de los canteros es algo para conservar entonces hay que conservar la extracción importante para conservar la sabidura de la extracción pero también proteger la vida de estas personas y también integrarlo en el conocimiento por ejemplo del origen de los monumentos porque si quiere por ejemplo construir algo nuevo o reparar un edificio antiguo hay que tener conocimiento de la extracción y hay otros lugares quizás que están menos natural pero más cultural como la catedral el convento la plaza de armas donde hay uso de sillar muy interesante eso es la parte cultural que es geopatrimonio digamos cultural donde las barreras entre los patrimonios diferentes se cruzan estas barreras ok tenemos una pregunta de Isabel si la excusa buenas buenas tardes espérate Isabel no te estamos escuchando bien esta entrecorda Isabel la excusa de y tenía una consulta sobre el sillar no se ha entendido tal vez escribir la pregunta si en el chat para que nosotros repliquemos tu pregunta quiere quiere saber sobre el origen del sillar rosado ah sí es muy bonito el rosado se piensa que es únicamente una diferencia de temperatura que el rosado es más bajo en la secuencia donde la temperatura era más alta y se quedó con más calor por más tiempo pero exactamente qué es el proceso químico que ha cambiado el color no se sabe muy bien y hay algunas investigaciones todavía en proceso con los compañeros de Inehamet para tratar que conocerlo mejor hay hay alguna hay una pregunta en el chat que dice cuántas variedades existen de sillar bueno en Arequipa para mí básicamente hay dos el blanco y el rosado pero si se habla con cantero va a decir cada cantera cada lugar tiene sus elementos distintos y si se habla con un arquitecto una arquitecta se sabe que hay colores diferentes entonces básicamente hay dos pero hay más y el sillar existe no solamente en Arequipa por ejemplo si se da cerca de mi ciudad en Francia actualmente tenemos un sillar varios sillares que se llama estoy buscando el nombre pero es francés no importa pero se encuentra sillar en Francia en Italia la catedral de Napoli por ejemplo está construido de un sillar diferente en la Ciudad de México en casi todo el mundo hay variedades de igrim brita que no están exactamente como el sillar sillar blanco es específico solamente digamos de Arequipa esto es verdad ok gracias hay una pregunta al momento dice al momento de haber diferentes tipos de sillar su resistencia y mantenimiento son muy diferentes o son similares eso es una pregunta más para Kelly que para mí se ve en la cantera que hay partes que están muy sueltos que no tienen ninguna resiliencia y otros que están más duros pero es más una pregunta para una arquitecta que sabe más de las propiedades técnicas de la roca que bueno yo puedo decir al respecto que es cierto la sillar en general cuenta con unas características físicas sobre todo físicas y químicas que la hacen tener cierto comportamiento frente por ejemplo a la intemperie entonces esto va de la mano con lo que se refiere al mantenimiento entonces el mantenimiento en realidad el sillar como material es un material que requiere poco mantenimiento es bastante resistente digamos a las condiciones climáticas de nuestra zona a la intemperie a la erosión es bastante resistente en términos generales sin embargo como dices tú hay sillares que no están pues no están tan consolidados sino que son más bien más sueltos y por lo tanto resisten menos eso en cuanto digamos a las características como material es muy diferente hablar del mantenimiento cuando ya hablamos de estructuras hechas con sillar entonces ahí silla el mantenimiento corresponde más que al material al sistema constructivo y que tiene que ver con los riesgos a los cuales nos has explicado o algunos de ellos por ejemplo con los sismos entonces requiere un mantenimiento sí pero más como una estructura hecha en base a sillar que como material propio el material tiene muchas buenas cualidades como tú lo has mencionado tiene unas cualidades frente al clima cualidades térmicas y acústicas que son muy por encima de los materiales que normalmente utilizamos que son el ladrillo y el concreto entonces hemos dejado un poco de lado el tomar en cuenta esta prestación de cualidades que nos da el sillar como material para preferir otros materiales que de repente no nos brindan las mismas bondades entonces hemos dejado un poco el sillar como un tema más histórico monumental pero en todo caso su mantenimiento pues dependerá mucho como material requiere poco mantenimiento y como estructura sí hay que ser un poco más cuidadosos a ver pues no sé si podría acotar la respuesta generalmente lo trabajo con los canteros los canteros trabajan el sillar rosado es mucho más duro cuando se ha trabajado bueno en mi caso me ha tocado trabajar con canteros y con alumnos que están aprendiendo cantería para trabajar elementos como por ejemplo partes de mobiliario el sillar rosado tiene mucha menor cantidad de piedras entonces generalmente el producto final que se termina trabajando es mucho más mucho más mucho más homogéneo a diferencia del sillado blanco que permite mucho más forma al momento de trabajar con los cinceles y con las diferentes herramientas que manejan los maestros entonces y los maestros suelen trabajarlo por ejemplo también como decía bien el maestro acá si ellos clasifican en más colores y cuando les he escuchado y cuando he trabajado con ellas por ejemplo si son color medio verdoso que suelen utilizarlo para tapas por ejemplo para tapas de buzones que ya no se usa mucho pero los solía usar entonces esa es la diferencia porque si se nota cuando uno está con los maestros mira cómo prefieren para determinadas actividades para determinados trabajos prefieren el blanco y para otras actividades prefieren el rosado ellos ya lo van clasificando no tiene que ver con la dureza y la facilidad que tienen con las herramientas y el blanco es mucho más moldeable por eso lo ve uno más en molduras en diferentes como se van a ver eso sí para cotar nada gracias con respecto a una pregunta que indica porque hoy en día no se utiliza mucho el sillar en la construcción bueno en realidad esa es un poco responsabilidad de los arquitectos dejar de lado un sillar como material que tiene muchas ventajas por supuesto que a lo mejor tiene ciertas desventajas frente a otros materiales en el campo por ejemplo de la resistencia no tiene una resistencia tan alta como otros materiales por ejemplo el concreto armado frente a sismos por ejemplo sin embargo trabajándolo adecuadamente en una combinación de materiales que le otorguen o le suplan esa necesidad de admitir mayores resistencias pues es posible hacerlo simplemente ha sido responsabilidad de los arquitectos además es un poco lo que ocurre ¿no? venimos trabajando con materiales que vienen de fuera que son a lo mejor más fáciles de trabajar sin embargo se deja de lado las cualidades específicas que brinda para nuestro clima por ejemplo actualmente se le está utilizando al sillar prácticamente de manera ornamental únicamente o como tú lo mencionabas pues en la construcción de viviendas en la zona periférica donde el nivel económico les permite acceder a este material que ciertamente es barato sin embargo deberíamos ser un poco más reflexivos y analíticos en nuestras propuestas hay una pregunta de no sé cómo se llama Burbujas bueno la cerveza da la respuesta ¿cómo si se abre la cerveza no voy a hacerlo ahora pero se sabe que salen Burbujas es la misma cosa con el magma dentro de la tierra cuando se baja la presión el gas comienza a salir y eso da las Burbujas que se ve en el pomes y en efecto un pedazo de pomes es como la espuma magmática de una cerveza es la espuma producida por el escape de gases y si los gases escapen demasiado rápidamente es eso que hace las explosiones volcánicas ok hay una pregunta que nos dice nos podría comentar sobre el sillar en Francia y cómo está o en qué estado de conservación tiene la actualidad buena pregunta yo no sé realmente hay es que la silla en Francia es una zona muy muy pequeña tuvimos una erupción como lo decía en Arequipa pero por las condiciones se dejó más una capa de pomes suelta suelto que el silla es solamente que había algunos cráteres pequeños volcánicos y el pomes se concentró se rellenó estos cráteres y eso era donde se formó el sillar francés hay dos o tres canteras muy pequeñas que no están activas son parte de una ruta de sillar francés que es muy local muy específico pero se ve muy bien en algunas iglesias romanas y algunas casas el uso de este sillar hay preguntas del facebook hay una pregunta de Carla Hualpa dice cuáles son los cuidados que se toman para que al momento de hacer un corte no se combine con otro material entre paréntesis la tierra y no afecte las fortalezas del sillar está tal cual la pregunta bueno pienso que hay que tener un cantero para responder a esta cuestión exactamente esta pregunta pero lo que se ve con ellos es que con cualquier cantera de ese tipo se busca las fallas en la roca y trabajan con la zona de la cantera para explotar estas imperfecciones para dejar la parte masiva adentro y es un proceso muy lento para sacar un bloque después de un otro yo no sé si Kelly o Fiorella tiene más conocimiento de sus maneras de extracción bueno si la extracción del sillar tiene un proceso como bien indicas bastante lento y parte por seleccionar el bloque primario es decir de una gran magnitud lo hacen en base a la observación de las fisuras que presentan los bloques estos entonces ellos determinan cuál es el bloque que les conviene extraer como bloque primario y luego proceden en primer lugar y esto de repente responde un poco a la pregunta ellos proceden con hacer primero una limpieza de la superficie de este bloque primario entonces hacen una limpieza de los elementos sueltos de la tierra que se yo de los de todo lo que pudiera haber allí y luego proceden a fragmentarlo del farallón ellos tienen en general dos sistemas para hacerlo uno de ellos es el caido que una vez ubicado el farallón o el bloque que quieren retirar empiezan a cortar en la base empiezan a extraer en la base pedazos de sillar más o menos como cuando uno tala un árbol han visto haciendo unos cortes en la base en diagonal entonces más o menos hacen ese mismo trabajo de tal manera que el bloque se va ladeando hacia el lado del vacío que van generando hasta que finalmente cae y luego este bloque primario con las técnicas que ellos también tienen lo van fracturando fraccionando en bloques menores para posteriormente trazar con una medida que ellos tienen y labrar las piezas individuales hay otra forma que es la que de repente más usan esta no la usan mucho porque demanda un trabajo bastante grande son bloques gigantescos porque van cortan desde la base sin embargo este hay otro sistema que usan con más frecuencia que empiezan a hacer cortes desde la parte alta de bloques menores entonces van generando una especie de gradería por así decirlo y van generando y haciendo caer bloques menores con diferentes técnicas que ellos tienen primero hacen perforaciones introducen cuñas en fin tienen toda una técnica para desarrollar técnica que además la vienen realizando del mismo modo hace muchísimos años heredada de anteriores canteros siguen utilizando las mismas herramientas manuales los mismos procedimientos manuales entonces es un procedimiento bastante trabajoso no está desprovisto de riesgos porque es una extracción bastante complicada y riesgosa para los trabajadores pero bueno así se hace entonces creo que eso podría contestar tu pregunta aquí tenemos varias preguntas en el chat vamos a ver dónde nos quedamos a ver las burbujas ya se contestó a ver dice cree que el ciliar si lo volviéramos a usar en la construcción ahora lo consideraría como un material sustentable teniendo en cuenta los cuidados que requiere creo que bueno en nuestras discusiones que hemos tenido se puede considerar que es un material sustentable sustentable en el sentido que la cantidad de reserva de siar es inmensa entonces sería muy difícil jamás utilizar todo el siar que existe pero un problema existe que la ciudad está en tren de crecer por encima de su propio recurso y y luego quizás hay algo que ver si si hay que proteger algunas zonas para la la producción de siar futuro así es además como lo mencionaste en tu presentación el ciliar como material pues involucra en sus procesos de extracción y utilización en estructuras menos procesos que generen CO2 o generen una mayor huella ecológica por lo tanto pienso que es más amigable con el medio ambiente que por ejemplo el cemento o el concreto que sí produce muchas emisiones a ver podría contar también ahí por ejemplo en el lugar donde trabajé con canteros y estudiantes no solamente generalmente se ve el cillar como un elemento para edificios o sea construcciones sino también se experimentó para mobiliario dentro de vivienda y también para mobiliario urbano y no solamente puro sino también combinado con otros materiales con vidrio con porja también que es parte también de uno de los oficios tradicionales de cada equipo entonces y con madera entonces yo creo que de repente eso como bien decía Kelly que es un aporte también o un deber que tenemos como arquitectos y en general como profesionales el ver el material que tenemos en nuestro propio territorio y qué utilidades podemos darle para que no sea tan llevado a menos porque muchas veces he escuchado el tema de que cuesta mucho el mantenimiento de como se llama de viviendas de casonas pero cuando se realiza el mantenimiento adecuado la belleza que tiene el material es inmenso o sea es los que de repente tienen la oportunidad de vivir de una casona que tienen el lujo porque es un lujo entonces ven cómo se llama lo hermoso que es y las posibilidades que te brindan tiene muchas posibilidades no solamente como edificio y el sillar lo encuentras hasta en la ciudad pero también vas al colgar y también hay muchos y ya tienen otro tipo de canteras y otras características entonces lo importante es que nosotros lo podamos incorporar en diferentes actividades en diferentes zonas y de repente recurrir a lo propio en vez de recurrir de repente a la generación de otros materiales que nos generan contaminación u otros perjuicios solamente eso para contar gracias aquí hay una pregunta bien interesante dice Germán Morales nos dice que bueno en principio te agradece por la conferencia y tiene una consulta sobre el geopatrimonio dice el geopatrimonio solo involucra a elementos en estado natural o después de una intervención humana como la extracción y tallado sigue siendo patrimonio las dos por ejemplo se puede considerar la quebrada culebría que es casi en su estado completamente natural esto es geopatrimonio vieja se puede decir las canteras de años huaico son también geopatrimonio y hay dos cosas hay el patrimonio del proceso de la cantera pero hay también lo que se puede ver en los cortes que en efecto se ve mejor el interior de la roca y hay también geopatrimonio digamos no en sitio se puede hacer en una colección un museo y también un edificio por ejemplo en la plaza de armas si las bovedas están si yo recuerdo bien construidas de una roca intrusiva como un granito que es muy bonito la parte baja está en una lava las partes por arriba de los edificios en sillar y hay unos edificios que utilizan una roca sedimentaria que tiene fósiles entonces hay casi un curso de geología en la plaza de armas y eso es también patrimonio geológico muy bien muchas gracias bueno hay algunas otras preguntas que bueno están más relacionadas con el sistema constructivo con las partes constructivas el tema del peso hay una pregunta que indica que si el peso de sillar en una construcción de dos o tres pisos afectaría la cimentación por ejemplo bueno eso es un tema ya de ingeniería hay muchos materiales que tienen mucho peso y que son debidamente tratados con un proyecto de cálculo estructural correspondiente entonces es el respecto del problema hay otra pregunta que dice ¿por qué no se utilizan materiales como los adepines de piedra en las superficies en lugar de utilizar asfalto? eso es fabulosa pregunta eso el el Ciar no no está una roca muy dura resistente a la fricción y yo supongo que el problema es que utilizando como adoquines se va erosionar muy fácilmente tiene algunos pedazos duros pero no muchos entonces se va a agastar muy rápidamente así es y acá en Arequipa por ejemplo tú has visto tenemos algunas calles del centro con adoquines de piedra me parece que es granito no estoy segura si es granito o basalto me parece que es granito en todo caso me parece que no estoy en lo cierto no estoy segura si en Arequipa existen pues este material en abundancia no nosotros nosotros me parece que y eso se evidencia en el proceso de evolución de la arquitectura en Arequipa pues no contamos con mucha piedra como material de construcción lo cual lo hace pues caro y se recurre al material digamos de más fácil acceso en este caso el asfalto que si bien es altamente contaminante pero resulta soluciones digamos que en su momento fueron oportunas con respecto a costos y cantidad de material el único lugar donde yo sé que se han utilizado algo como el CIAR para adoquines es en Managua en Nicaragua y creo que ahí el problema es era que durante la revolución y los problemas después que había una escasez de concreto entonces fueron obligados a utilizar algo muy sencillo de baja calidad para tener algo para utilizar claro claro así es bueno y solamente un comentario para para continuar con el conversatorio es cierto que el geopatrimonio recién está tomando o se está tomando conocimiento de ello ya que como bien lo dices empezó a cobrar recién importancia en los años 90 y en esta zona del planeta pues recién se está tomando conocimiento de ello en estos últimos años son un poco como tú mencionabas en tu conferencia modas que aparecen en cuanto al tratamiento y a la protección del patrimonio pues la UNESCO empezó con ello y como que primero estaba abocado a lo que era el patrimonio cultural primeramente los grandes monumentos después vino otra moda que era un poco ya los sitios las ciudades los centros históricos el patrimonio natural luego vino con mucha fuerza el tema del patrimonio inmaterial en fin todas las gamas del patrimonio y es recién en estos últimos años que está tomando fuerza el tema del patrimonio o del geopatrimonio que si nos ponemos a hacer analíticos con nuestro entorno inmediato pues tenemos grandes posibilidades de de marcar sitios e inscribir sitios que tienen estas cualidades no solo la cantera de Añazuaico digamos que todos la conocemos en la ciudad tenemos muchos otros sitios que tienen las características y los los objetivos para llegar a ser quizás en un futuro declarado como geopatrimonio y reconocido quizás por la UNESCO entonces creo que es importante nos alegra mucho que nos hayas ilustrado sobre este tema porque es algo que de lo cual recién se va a hablar un poco en la ciudad es un tema que debemos darle importancia sobre todo porque representa el material que nos identifica como ciudad y que estamos dejando de lado nosotros mismos entonces eso creo que tiene que dar como reflexión para todos los jóvenes que son los futuros arquitectos y que continuarán con con la edificación de la ciudad cuando salen y cuando se puede salir de sus casas que toma la ruta del Ciar para para seguir a un guía turístico por visitarlo eso es importante por cualquier arquitecto pienso así es bien este si no hay más preguntas jóvenes creo que creo que todos han quedado satisfechos tengo por el chat muchos agradecimientos agradecerte por la por la conferencia que nos has dado tenemos también algunos oyentes que son no solo de arquitectura sino del programa de turismo que está siendo bueno está muy involucrado con este tema entonces bueno a nombre de los jóvenes de la universidad del departamento de arquitectura de la escuela profesional de arquitectura agradecemos mucho tu disponibilidad para para incrementar nuestro conocimiento sobre nuestra propia realidad espero y que pronto en una de tus visitas aquí a la ciudad podamos pues contar contigo de manera presencial para seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes eso será con mucho gusto espero que sea pronto así es pronto muchísimas gracias gracias tenemos mucho como siempre estaremos en contacto para seguir con los trabajos en común y para seguir aprendiendo mucho mutuamente bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias jóvenes les agradece su presencia ya les estaremos invitando a futuras conferencias para seguir complementando su formación académica con temas que muchas veces no tenemos la oportunidad de trabajar en la currícula muchas gracias a todos por su presencia hasta luego hasta luego hasta luego doctor hasta luego Benjamín otra vez mucho muchas gracias un abrazo pronto estaremos viéndonos